Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de los tiempos hemos encontrado en diversos periodos como algunas personas que han sido fatales para nuestro país, han sido sin embargo consideradas como grandes héroes. Ya que hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra o hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos reconocer a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. Finalmente el presidente de la Cámara del Parlamento de Cataluña, Roger Turrén, ha preferido no seguir los pasos de su antecesora Carme Furcadell, que acabó en la cárcel por sedición. Por eso ha decidido atender el requerimiento de la Junta Electoral Provincial de Barcelona y ha relevado a Quim Torra como diputado. El presidente de la Generalitat está condenado a inhabilitación por un delito de desobediencia. Aunque hoy no está a la espera de una sentencia en firme del Supremo, sus peticiones de medidas cautelares han sido desestimadas, por lo que no puede seguir ejerciendo cargo público. Él se resiste, diciendo que sigue siendo diputado y presidente. Soy diputado y soy presidente de Cataluña. No nos vamos a echar atrás. Pero la justicia sigue su curso. Lo primero ha sido retirarle el acta de diputado. Su escaño deberá ser ocupado por el siguiente de la lista de su partido, en concreto María Sansarric de Juntspark, Cataluña. Después habría que proceder a desalojarle como presidente de la Generalitat. Otro diputado de la Cámara debería ocupar su puesto. Esta situación ahonda la división en el separatismo. Turrén, de Esquerra Republicana, no se ha sometido a las presiones de Juntsparkat para desobedecer la justicia. El propio Turrén se ha visto obligado a ser el mismo quien advirtiera a Torra en el Pleno de que estaba ya desposeído de su condición de diputado y, por tanto, de su capacidad para votar. Quim Torra, que ha llegado al Pleno cuando este ya se había iniciado, ha pedido el uso de la palabra y ha dicho que no tenía ninguna notificación de su inhabilitación, que se había enterado por la prensa. Permetem que un órgano administrativo, sin competencias y politizados, tragui y posi diputados a la seva conveniencia, y si lo permitem que, a més a més, lo faci, en base a una ley pensada por terroristas y por corruptos, pues permiti'm que el mínimo que el presidente de la Generalitat faci es defensar el seu honor y los sus derechos. Y desde Ciudadanos ha sido Lorena Roldán la que ha dicho que era vergonzoso, primero, que Quim Torra dijera que no sabía nada y que se había enterado por la prensa, segundo, que tratara de retocer las instituciones, en fin, tan vehemente ha sido que el presidente de la Cámara ha tenido que llamarla al orden en varias ocasiones. ...vergüenza, es una auténtica vergüenza los que hablan de respeto por esta institución, son los primeros que le faltan el respeto, una auténtica vergüenza. Y bien aquí el señor Torra hoy ha venido a decirnos que es que él no tenía conocimiento de toda esta resolución, que se ha enterado hoy de que le habían quitado el acta de credencial. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Torra no estaba cuando nosotros, desde la oposición, le dijimos que quitara la propaganda de los edificios que son de todos los catalanes? ¿No estaba ahí el señor Torra? ¿No se enteró ese día? ¿No se enteró cuando la Junta Electoral le dijo que podía cometer un delito de desobediencia? ¿No estaba ahí el señor Torra tampoco? ¿Cuando la Fiscalía le dijo que lo iba a imputar si no retiraba la pancarta del disparado de la Generalitat? ¿No estaba el señor Torra ese día? ¿El día que el señor Torra fue a mofarse ante la justicia y a declararse culpable, ¿qué pasa? ¿Que no estaba? ¿No estaba el señor Torra que le pille ahora de sorpresa esta resolución? ¿Pero qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Pues por supuesto cuando una persona comete un delito como ha hecho el señor Torra, la justicia actúa. Pues el señor Torra, cuando no estáis ahora, al menos como diputado, veremos cuánto tiempo dura como presidente. Recuenco, ¿qué te parece? Pues fíjate, yo creo que esto queda claro, la justicia se ha pronunciado y el Parlamento catalán teme a la posible pena de la justicia y evidentemente ha tomado la decisión. Pero he leído unas declaraciones que vienen del Partido Socialista que sí que me preocupan, que pensaba que las iba a irse a sacar. Decían que dice, esta condición es preceptiva para ser elegido presidente de la Generalitat, pero no lo es para seguir siéndolo. Efectivamente, para que aún no le nombra presidente de la Generalitat tiene que ser diputado. Pero una vez le han nombrado, el hecho de que pierda su condición de diputado puede que no influya en su condición de presidente. Pero, recuerdo una cosa, este señor está inhabilitado para cargo público. También es cargo público la presidencia de la Generalitat. Pero a eso voy, a eso voy. ¿Qué pasa? ¿Que alguien del PSC trata de limpiarle el asunto? No, no, pero es que a eso voy. Es decir, qué manera más torticera de darle una vuelta a la legislación aplicable allí en Cataluña a la hora de elegir al presidente cuando dices, oye, mira, no, subía como era diputado, lo elegimos presidente, pero a día de hoy, que ya es presidente... Es igual que no sea diputado. Mira, cuando uno pierde la condición, el principio básico por el cual te han elegido presidente, desde esos mismos momentos tú tienes que dejar de ser presidente y tomar ese acuerdo. O sea, es... Es igual, insisto, inhabilitado para cargo público. Pero lo que me preocupa no es que lo haga Izquerra, porque al final Izquerra intenta vestir de alguna manera el acuerdo que han tomado para que no bloquee la institución. Jezpar Cataluña, lógicamente, se muestran totalmente indignados. Pero la vergüenza es que el Partido Socialista en estos momentos alargue todavía más el asunto, diciendo, dice, oye, no, no, mira, que la han inhabilitado para esto, pero no significa que estén inhabilitados para ser presidente. Y, por tanto, el señor Sánchez mantiene la reunión con él. Luego, claro, deja en la coletilla. Bueno, o con el que esté cuando toque la reunión. Entonces, claro, llega y dice, bueno, ¿pero ante qué estamos? O sea, digo, se están riendo absolutamente todos los españoles. ¿Dónde estamos? Parece que no me lo termino de creer. Pues lo debo decir alto y claro, no puede ser presidente de la Generalitat de Cataluña un tío que ha sido inhabilitado para ser siquiera diputado. Así de claro. O sea, es decir, es como poner, pues eso, a otro delincuente de presidente porque lo elegimos entre todos. Durante el juicio 1 de octubre, yo dije muchos días aquí en este programa de Javier que el señor Iceta parece que era el abogado defensor de los encausados. Es decir, salía a justificar cada jornada de juicio a decir o a no decir o a decir lo que han dicho o de dicho unos y otros. Eso es una más. Es decir, salir a justificar o dar pie a la defensa, posible defensa, que es indefendible ese señor que haga lo que deje de hacer, ya no es tu tía. Hay una sentencia, hay unas, como dice ellos, unas instituciones administrativas que le contemplan como tal. El señor Torrent, fíjate, y me sorprende porque yo siempre he dicho aquí que buscaba que le inhabilitasen y quitarse del medio. Ahora parece que no le interesa, no le gusta o no quiere, no sé por qué motivo. Pero te aseguro que yo antes de la sentencia estaba convencido y aquí lo he dicho muchas veces que lo que buscaba con esas actitudes tan delincuenciales es que le inhabilitasen. Ahora vemos que parece que no quiere irse, no le interesa, no sabemos qué va a pasar con él, pero a lo mejor teme que después de perder la condición de funcionario vengan las cosas penales por la puerta de atrás y eso viene peor dado que no ser inhabilitado para cargo público. Mira, con el señor Torrent me hace mucha gracia porque siempre hemos dicho que ha estado en el borde de la línea roja pero nunca la ha traspasado. Es decir, ha sido más listo que todos estos o que incluso este señor porque ha dicho lo justo para no ser delito, lo justo para no ser falta, lo justo para... Pero hoy ha sido cobarde y le están poniendo a bajar de un burro porque ha echado al secretario general de la Cámara para que fuera por delante. Justo. Es decir, una vez que ha tenido ya hecho ya es cuando ha salido a decirle ya usted no es. Me ha hecho gracia porque hay unas imágenes, yo he visto otras, en las cuales la misma portavoz le llama a delincuente y llama a él al orden señalar, Roldán, no llama usted delincuente porque aquí no viene... ¿Cómo que no es un delincuente? La ha condenado tal y... Ha sido juzgado. Ha juzgado. Juzgado y condenado. Condenado, por tanto, es un delincuente. Y han empezado todo delincuente, delincuente, se suspende la sesión. ¡Hala! Toma el viento. No hay ya ni más. Ese es el lado cómico de toda esta historia que no sé cómo acabará. Pero que desde luego yo creo que se está enrocando en esto. Aquí hay que dar un golpe sobre la mesa, evidentemente, lo que sea. Pueden decir lo que digan, como ha dicho Javier, está inhabilitado para cargo público, aunque el que hace la ley de la trampa evidentemente le inhabilita para y podría haber un respiro resquicio ahí, pero el presidente de la Generalitat es cargo público, por tanto, diga lo que diga el Papa desde Roma va a dar igual porque la ley está para cumplirse y por tanto ahí no hay resquicio legal. Le digo, pero me da vergüencita que nuestros cargos públicos, sea de Cataluña, sea de Andalucía, sea donde sea, quieran enrocarse, agarrarse a la silla para no marcharse, para seguir haciendo lo que quieran y que piensen que estas leyes con las cuales se les condena están por encima de ella. Que estas leyes en las cuales cumplimos todos los españoles están por encima de ella y estas leyes que dicen que no valen para ellos porque ellos son supremacistas no las van a cumplir. Ahora veremos a ver cómo pasa y veremos lo que dura en el cargo. Bueno, yo estoy bastante en la línea de lo que acabas de decir en el sentido de que creo que el señor Torrent tiene miedo. Ha visto dónde está su antecesora, Carmen Forcadell, sabe que si traspasa a una línea la justicia actúa y aunque pueda a veces tardar al final se cumple y puede terminar en la cárcel y esto me lleva a una segunda reflexión que me parece muy interesante. Este gobierno ha apostado por una desjudicialización del proceso cuando esto nos demuestra que precisamente tenemos que aferrarnos a la separación de poderes, apuntalarla para que en el momento de que alguien quiera atentar contra el sistema que nos hemos dado todos pues haya resortes para parar en los pies. Ahora se demuestra que efectivamente la línea judicial no era ninguna tontería y que permite que pasen cosas como la que ha pasado hoy. Es decir, una persona tan poco sospechosa de ser constitucionalista se ha bajado del burro y dice bueno, sí, sí, usted ya no es diputado. Con todo lo que eso además lleva consigo que es la tercera cosa que quería comentaros. Has hablado de un lado cómico, ¿no? Este tiene un lado cómico efectivamente pero también tiene un lado muy trágico y es que en este pleno de hoy se iban a aprobar los presupuestos generales para la comunidad y no se han aprobado. Con todo lo que eso lleva consigo de desatender hospitales, de desatender a funcionarios públicos, hablo de maestros, hablo de policías, hablo de garantías sociales, en fin, esta deriva o este capricho o esto no sé cómo, bueno, no, no es un capricho, este mal hacer porque si uno quiere defender sus posiciones lo puede hacer de manera constitucional e intentando ganar, no sé, en buena lid, convencer a los ciudadanos de que ese es un camino bueno, la constitución permite una serie de cambios si tiene las suficientes mayorías, pues al final lo que ocurre es que estos estos malos haceres políticos nos llevan a que el que los sufre al final es el más débil, es el que menos posibilidades tiene para defenderse es al final el que los está sufriendo, es una irresponsabilidad enorme lo que estamos viendo ahora en Cataluña y esto, bueno, por lo menos nos da un poco de esperanza, la justicia al final lenta pero va llegando bueno, vamos a ver, siento mucho decepcionaros porque los tiros no van por ahí ni por el forro y vamos a ver señoras y señores si clarificamos este asunto porque da la impresión y vosotros aparentemente os lo habéis tragado de que la justicia funciona ilumínenos faro de accidente a ver, ¿dónde nos están engañando? pues te están engañando en que la justicia no funciona para empezar bueno, primero la justicia dice aquí no hay separación de poderes ni nada que se le parezca entonces el decir eso me parece bueno, me parece de un ingenuo total y absoluto vamos a ir por el principio el principio es el señor Sánchez el señor Sánchez ya ha dicho con toda claridad cuando se iba cuando ha dicho que se reunía con Torras pero no antes de reunirse con Torras que él está básicamente esa es lo que no lo ha dicho con esas palabras pero lo que ha dicho que él está por encima de la ley él es el presidente de gobierno y la ley la cumple o no la cumple y tiene toda la razón porque ahí tiene ahí tenéis al al Tribunal Supremo que está absolutamente a sus órdenes y el hecho y eso sí lo dijo exactamente que el Tribunal Supremo diga que Torras es un delincuente y que no se puede reunir con él que él es el presidente de gobierno y se reúne con quien le sale de las narices bien primer punto ¿por qué ha sucedido esto? porque claro la gente la gente normalmente dice hombre pues parece que la justicia al final de todo funciona y el señor Torren tiene miedo de que no sé qué no sé cuántos no señores esto no es por eso es porque RC le ha pedido a Sánchez la cabeza de Torras y como RC le ha pedido a Sánchez la cabeza de Torras pues se la va a acabar dando en función de cómo acabe reaccionando Torras o cómo acabe negociando con RC esto no va de la justicia esto no va de que estos tíos hayan cumplido el Torren y su tía hayan cumplido y no hayan querido pisar la línea roja porque pisan lo que les digan que tiene que pisar va de que RC le ha dicho a Sánchez que quiere la cabeza de este pájaro y se la va a dar entonces falta falta señoras y señores falta el dictamen del Supremo y el Supremo ¿qué va a hacer? pues va a hacer lo que ya hizo Marchena y lo que hicieron los magistrados que juzgaron el régimen perdón la profanación de la tumba de Franco que no solamente fue la profanación de la tumba de Franco sino que le dieron potestad para gobernar por decreto ley ¿no se han dado cuenta ustedes señoras y señores de que el señor Sánchez gobierna desde hace ya vamos desde el principio por decreto ley es que la ley se la pasa por el forro bien entonces ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? lo que le diga Sánchez pero hay otra cosa más grave y con esto termino porque esto sí que es gordo el Tribunal Supremo está ya amortizado el Consejo General del Poder Judicial donde está trincherado el PP y bueno y que no sé por qué razones el señor Casado piensa que tiene algo pues hombre Casado que no tiene nada que el Tribunal del Consejo General del Poder Judicial puede hacer muy poquitas cosas el tema Casado el tema Santiago aunque ya se lo he dicho el tema está en el Tribunal Constitucional el otro día no porque esto lo estoy inventando yo es que me lo decían un grupo de abogados que son los mejores constitucionalistas de este país en el Constitucional y qué pasa en el Constitucional el Constitucional cambia ahora de composición y el PSOE y Podemos están luchando por meter ahí a toda una panda de traidores que digan lo que es constitucional y lo que no es constitucional y digo traidores porque van a decir que es constitucional cosas que no son constitucionales y van a tener mayoría señoras y señores y por dónde van los tiros los tiros van porque van a intentar y ya lo están preparando un cambio en el artículo segundo de la Constitución que no necesite de alguna manera el bueno la mayoría cualificada que se necesitaría para cambiar la Constitución sino que lo van a hacer de una manera torticera y tramposa con los traidores que van a nombrar al frente con mayoría en el Tribunal Constitucional que es lo que se llama la soberanía compartida acuérdense ustedes de esta palabra o de este concepto jurídico soberanía compartida la soberanía compartida es un invento bolivariano para socavar lo que puedan algunos regímenes democráticos en esta soberanía compartida significa que Cataluña y el País Vasco van a tener soberanía compartida que es una barbaridad anticonstitucional y antijurídica que no hay por dónde cogerla pero van a ir por ahí los tiros les van a dar la soberanía compartida que es la independencia y termino por otro lado el el referéndum de independencia no lo va a hacer la Generalitat y no lo va a hacer el PNV lo va a hacer el gobierno de Sánchez que va a tener el mismo resultado pero lo va a hacer el gobierno de Sánchez entonces si alguien se ha creído que porque esta chorrada de torras le hayan dicho que tiene que que ya no es diputado y no sé qué esto es porque RC se lo ha pedido a Sánchez porque si le hubieran pedido lo contrario hubieran dicho exactamente lo contrario así que aquí estamos absolutamente en un país sin ley estamos fuera de la ley porque el propio presidente ya ha dicho que no está dispuesto a cumplirla porque él es el presidente y ya verán ustedes cuando llegue el tema de la soberanía compartida y el Tribunal Constitucional diga que es constitucional a ver qué hace su majestad el rey y a ver qué hacen las fuerzas armadas pues ya han oído ustedes la confianza que podemos estar tener en el Estado de Derecho escuchando a don Roberto Centeno pero efectivamente a partir de hoy por lo menos Quim Torra no es diputado en el Parlamento de Cataluña sí será interesante ver de qué manera se le descabalga de esa presidencia de la Generalitat de Cataluña insisto en el momento que está inhabilitado para el cargo público también corresponde y efectivamente Sido Roberto ha apuntado un tema muy interesante que es la lucha la división interna que hay en el seno del propio separatismo saben ustedes la lucha que hay entre Esquerra Republicana y Junts per Cat Roger Torrent presidente de la Cámara es de Esquerra Republicana y Quim Torra es de Junts per Cat Junts per Cat es la línea que tenemos en ese exilio ya saben el fugado Carles Puigdemont que maneja su títere Quim Torra mientras que en Esquerra Republicana el único que interesa es Oriol Junqueras que está en la cárcel y ahí está toda la moneda de negociación del tema y a estas en cualquier momento nos convocan elecciones anticipadas en la comunidad catalana unas catalanas y a ver qué es lo que pasa vamos a ver está claro que a día de hoy están disputándose el liderazgo en esa comunidad tanto Es por Cataluña como Esquerra y como ahí consideran que estarán beneficiados en votos en las autonómicas cuanto más radicales independentistas son Sí están ahora mismo es verdad que en vez de preocuparse de prestar unos buenos servicios públicos pues ahora mismo ya sabéis la estrategia de estos partidos separatistas qué mal nos trata el Estado español que evidentemente por eso tenéis vosotros catalanes unos malos servicios públicos en eso se resumen esa justificación y fíjate sí que es verdad que a raíz de todo lo que ha dicho Centeno que sí que hay una parte que le puedo dar la razón en lo demás es mucha suspicacia y hay que esperar La parte apocalíptica deja la parte pero bueno que todos hemos entendido Pero fíjate que hoy pese a tomar ese acuerdo Esquerra sí que se ha pronunciado y ha dicho claramente que ellos su objetivo es la amnistía o sea así lo han dicho La amnistía es una figura jurídica que no existe en el Código Penal actual Pero que fue retirada en la revisión del 95 existía en el del 73 Pero que quieren conseguir esa amnistía y estamos hablando de una modificación del Código Penal que está en ciernes No, no, simplemente apunto que de momento no existe Y por otro lado estaban hablando de la autodeterminación y de la independencia ¿Vale? O sea, es decir yo no me quiero mostrar tan catastrófico como Centeno Pero ya va por ahí Pero evidentemente esa autodeterminación y esa independencia se trata de retorcer texto constitucional y eso solo por hacer el Tribunal Constitucional Yo pongo en duda lo que dice Centeno Espero que te equivoques por el bien de todos los españoles Oye, yo le toleraría a ver si la duda Si ya cuando se redactó la Constitución nos inventamos el término nacionalidad que no existe ahora podemos sacar una soberanía compartida en cualquier momento Y luego, es verdad que con independencia de que exista un determinado Tribunal Constitucional y que se pueda posicionar esos representantes del Tribunal Constitucional también tienen una determinada responsabilidad ante códigos internacionales Cuidado O sea, al respecto Lo que pasa es que entraríamos en una guerra ya dentro del propio marco judicial Iremos viendo Miguel Ángel que entra en la escena el mes que viene otro posible actor en esta película Señor Mas pierde la inhabilitación el mes que viene el mes de febrero Veremos a ver dónde viene Porque este Deja de estar inhabilitado Justo Correcto Con lo cual estará habilitado para presentarse a unas elecciones autonómicas Y que muchos dicen que mueve hilos por atrás No sé si Just por sí Just por sal o Just por no No sé por cuál Con cuál Porque ya digo con este lío de siglas no sabes con quién es cada cual y no sabes en cuál está cada uno Pero bueno Entonces Entra en la escena otro actor que veremos a ver cómo respira cómo deja de hacer o cómo interviene O al igual simplemente está de fenestral y no quiere saber más nada de esta película porque esta película con todo lo que digamos tiene mal final Mal final porque como decimos las leyes españoles están supeditadas al organismo internacional la Unión Europea y que como al igual que dijimos que el señor Marchena hizo las sesiones públicas diarias para que en Europa viesen cómo se había hecho el juicio con transparencia con todos los derechos de los detenidos con todos los derechos de los imputados o investigados y que evidentemente la sentencia iba para que en Europa no se la echesen para atrás pues aquí igual que el supremo y el constitucional al final tiene que tener claro que arriba se las pueden cortar y puede venir de vuelta como así dicen los magistrados que saben del tema o sea que no vale tampoco que podemos pensar que se podrá hacer que podrán querer pero que veremos a ver cómo acaban porque digo que aquí hay muchas más cosas que simplemente lo tenemos en España que es una vergüenza por supuesto que este señor de la coleta fue el primero que viene a la boca con que iba a hacer un consejo general independiente que la justicia sea independiente y que ahora de repente donde dijo digo digo Diego y que ahora ya lo que era blanco ahora es negro oscuro es cierto que ahora parece que no quieren luchar por la independencia del poder judicial parece que es cierto y que es una vergüenza que en España el siglo XXI que tengamos que veamos como los fiscales claman al cielo con el nombramiento politizado de una fiscal general del estado los jueces están que no saben cómo están porque quieren cambiar la carrera judicial que al final va a conllevar como dice Roberto a que quieran poner o quieran hacer un constitucional o un supremo de su parte yo me indigno tremendamente ya digo siendo simplemente un policía de a pie pero sus votantes no van a clamar al cielo porque eso sea así sus votantes no van a decir que de qué van cuando van a politizar más que nunca los poderes judiciales de este país visto lo visto Alfredo uno ya no sabe lo que van a decir los votantes porque hemos visto barbaridades tales en fin si yo les digo por ejemplo que una empresa pública tiene un presupuesto muy elevado y que el 90% del presupuesto se destina al pago de nóminas ustedes me dirán eso huele a que es un chiringuito bueno pues hemos descubierto uno en Leganés del que les vamos a hablar enseguida pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España Nación de Naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque Sabericina una crisis de unas dimensiones extra tofes El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que existen toda una serie de factores que incrementan ese riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas y también en el teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Y vamos con otros asuntos la intervención municipal del Ayuntamiento de Leganés que está gobernado por el Partido Socialista y Más Madrid Leganemos está investigando a una empresa pública Leganés Gestión de Medios encargada de la cobertura audiovisual de eventos relacionados con el consistorio pues por su escasa actividad y elevado volumen de gasto Esta productora municipal tiene un presupuesto de medio millón de euros pero todo este dinero va casi íntegramente destinado al pago de las nóminas de los cinco trabajadores que tiene y de su nuevo gerente Jesús Monroy Sánchez Los gastos de personal suponen el 87,80% del total del presupuesto A ver, Miguel Ángel Recuenco portavoz del PP en Leganés dar la impresión de que sospecháis de que aquí hay un chiringuito claramente disimulado Sospechamos, no hay un chiringuito con todas las palabras y con todas las letras o sea, es así de claro una empresa pública donde el 90% se lo llevan asalariados y no ejercen ningún tipo de actividad de promoción de la ciudad de comunicación de la ciudad incluso fíjate que podrían tener la excusa de decir oye, vamos a cubrir las ruedas de prensa de los partidos de la oposición pues tampoco te dan cobertura en este caso y al final pues es un despilfarro como ha señalado la interventora de medio millón de euros de los cuales 90% se van en salarios y que ha servido para enchufar pero no solamente has hablado así has dejado de pasar a lo del gerente pero te digo es que a este quería ir porque me lo estaba guardando como plato principal porque lo curioso es que un ayuntamiento en el que gobierna el PSOE con el apoyo de los Podemitas de más Podemos más Madrid Leganemos o como se llamen resulta que el gerente que ha nombrado aquí es de Ciudadanos y yo me pregunto ¿será en pago por el apoyo que le dio Ciudadanos para formar el gobierno? no lo dudes era el número 6 de la lista de Ciudadanos al ayuntamiento de Leganés así de claro entonces cuando nos sorprendió que votasen a favor del alcalde socialista nos sorprende que le apoyen en la mayoría de los casos incluso cercenando derechos de la oposición pues luego nos dimos cuenta que lo que buscaban era nombrar como cargo de confianza como gerente de la empresa municipal al representante de Ciudadanos lo he denunciado por activa por pasiva a ver si Ciudadanos reaccionaba porque digo oye tiene que haber reaccionado de alguna manera y sin embargo pues silencio no dicen absolutamente nada un auténtico despropósito porque claro al final tienes un despilfarro un enchufismo pero no nos equivoquemos que es que no van a subir los impuestos todo este dinero al final sale de todos los vecinos de Leganés cuando Ciudadanos se pone y se le llena la boca de que no quieren subir los impuestos llega la hora de la verdad y dice oye para pagar tú has salariado no van a subir los impuestos eso no es todo según he estado mirando en los informes de la intervención municipal resulta que hay un montón de facturas sin justificar totalmente es decir que aparte de que los 500.000 euros al año son para pagar las 5 nóminas solamente un 10% del presupuesto es a explotación es que encima por lo visto hay facturas rarísimas que no obedecen a nada 165.000 euros que no se entienden están sin justificar claro y dónde está eso de ese dinero esto estamos en estos momentos analizándolo y estudiándolo jurídicamente el asunto porque de entrada creemos que no se cumple la ley de sostenibilidad financiera y estamos seguros que también es posible que se haya una responsabilidad penal por parte de los responsables y por tanto pues actuaremos como formación política pero es que además lo curioso y ya desde el punto de vista político eso ya hablamos casi del punto de vista de responsabilidad patrimonial y judicial de los responsables de la empresa desde un punto de vista político te das cuenta que este despilfarro por un lado y luego tenemos una escuela conservatorio sin profesores y que no contratan profesores el ayuntamiento de Leganés no presta el servicio un centro de atención al drogodependiente que no tiene ni médico o sea por tanto no pueden prescribir las medicinas necesarias tenemos una plantilla de policía local en la que hacen falta 40 representantes más y somos una de las ciudades más inseguras de la comunidad de Madrid y a todo esto el alcalde dice que bueno que es que no se puede gestionar que no se puede realizar y luego ves como despilfarra en al final en feudos que lo quiere utilizar como publicidad partidista como suelen hacer todos los partidos de izquierda que de ellos no me sorprende a mí lo que me sorprende es que Ciudadanos lo apoyen lo tenéis el tema ya denunciado políticamente y dices que en todo caso puede que hasta judicialmente te carguen estamos ahí en el estudio a ver cómo lo encauzamos para actuar judicialmente primero estudiando la posibilidad de solicitar judicialmente la disolución de esa empresa porque evidentemente si es una empresa pública que no reúne no es sostenible en el tiempo tal como dice la propia interventora hay que ir a la disolución de esa empresa sabemos que el consejo de administración donde no tenemos mayoría que la mayoría la reúne y ciudadanos le ganemos y lo diré y el partido socialista lo van a impedir están viviendo de ello o sea es así de claro pero judicialmente creo que existe una vía de exploración y luego en todo esto que ha dicho la interventora de los 165.000 euros sin justificar hemos pedido las facturas correspondientes para que no las transmiten para que no las pasen como miembros de ese consejo de administración y miembros de la asamblea de esa empresa pública y si no las pasan que será lo que hagan como hacen habitualmente con cercenar esa información a la oposición pues lógicamente tendremos que ir a los tribunales para que respondan pues ante la fiscalía ante el juzgado de instrucción pues ya nos tendrás al corriente de lo que ocurra ahí estaremos muy pendientes vamos con otro asunto vamos a contar la historia de un ascensor imagínense ustedes la escena imagínense que están subiendo en un ascensor de un edificio y hay en ese ascensor una pantalla como esta que están viendo en la que se proyecta esa imagen bajo el rótulo de El silencio de los corderos se ve a Pedro Sánchez pastoreando un rebaño de ovejas bueno pues resulta que al asistente técnico del grupo parlamentario socialista en el congreso Eduardo Muñoz que al parecer vive en ese edificio y subía en ese ascensor no le gustó nada el chiste y ha publicado en Twitter este siguiente mensaje que les mostramos hola ascensores Otis en que parte del contrato de compra instalación y mantenimiento del ascensor de mi comunidad consta que los vecinos tenemos que aguantar vuestras noticias tendenciosas y gracias fachas bueno pero la cosa no queda ahí y hasta la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra entra en el debate diciendo forma parte de su política de empresa atacar al presidente del gobierno de España la verdad es que el mensaje de Lastra parece una amenaza contra la empresa Otis que por cierto no es que ir a administrar los mensajes que se proyectan en las pantallas de sus ascensores son los administradores del edificio la pregunta es ¿se trata de una advertencia del gobierno contra quienes ejercen su libertad de expresión? bueno por cierto debemos decirles que Adriana Lastra nos ha bloqueado a nuestra cuenta de Twitter la de los intocables le impide acceder a la suya no quiere que veamos sus tweets pero bueno como se puede imaginar nosotros nos las ingeniamos para verlos igualmente nuestra libertad de expresión no se puede amordazar solo porque nos bloquee en Twitter y nosotros desde los intocables seguiremos siendo igual de respetuosos con una representante pública como la señora Adriana Lastra y ejerciendo nuestra labor de censura periodística hasta donde consideremos oportuno no tenemos nada contra ella y evidentemente seguiremos hablando de todo tal como corresponda José Francisco ¿qué te parece el mundo de los ascensores? apasionante bueno la verdad es que creo que es francamente alucinante creo que la personalmente soy bastante a un firme defensor de la libertad de expresión creo que estas prácticas de no de censurar sino de atacar lo que otros dicen como ya sea una crítica sea un chiste un meme además según lo que parece bastante era bastante inocentón entonces creo que es algo que es una práctica bastante infantil es decir intentamos acallar la crítica del otro bloqueándola en Twitter intentamos no sé acallar esa crítica que además es tan creo que tan española por ejemplo los carnavales ahora que vamos a dentro de poco son carnavales siempre ha sido una crítica contra el gobierno crítica contra los estados contra los poderes en fin ese no sé quiero decir la crítica Sara inteligente pero bueno hay que tener sentido el humor también hay gente que no lo tiene por lo visto claro pero el problema de todo eso al final es que entramos en una dinámica en la que se parece que es legítimo o que está bien hecho el bloquear al otro y al final lo que conseguimos es que no nos enteramos de lo que piensan los demás y de esa manera no podemos mejorar nosotros mismos es decir ¿cómo puedo ser yo un buen político si no sé la crítica que me hace el contrincante? lo que más me preocupa ya no es eso lo que más me preocupa es que una persona vea un ascensor un chiste que no le gusta que va contra su presidente el líder de su partido y tal y lanzan mensajes a la empresa de ascensor diciendo como diciendo cuidadín con lo que hacéis pero suena como amenaza ¿no? ¿qué pasa? a ver si esta empresa no la va a ser de nuestras amigas porque tolera estas cosas pero fíjate José Francisco esa doble moral y Javier de la izquierda han bloqueado han criticado que salga ese mensaje de Pedro Sánchez con el rebaño mira yo quiero poner aquí encima de la mesa quiero traer una denuncia que un señor de izquierdas de una asociación de estas que dicen feministas de Fuenlabrada ha puesto un tuit hablando de una compañera mía del Partido Popular la portavoz de Fuenlabrada y es que he recogido textualmente porque la verdad es que es un auténtico gañán sinvergüenza y dice bueno a ver niñata no te flipes que estás ahí porque eres mona rubia y estás buena claro lo que tiene las tetas de servir cerveza que además escribe cerveza con B con una camiseta muy ajustada del PP al líder de Fuenlabrada eso es una auténtica vergüenza es decir estamos hablando de que estos señores bloquean eso no es un insulto es ofensivo y yo creo que esos términos es hasta delictivo no no vamos a ver estoy convencido de que mi compañera lo va a llevar donde lo tiene que llevar pero que al final estabas diciendo esa crítica sana cierto que es una crítica sana pero es que la izquierda no aguanta cuando ellos además es así vocal de una asociación feminista de Fuenlabrada además definiéndose como alguien de izquierda fíjate como utilizan Twitter y de que manera atacan a los que piensan diferente ese totalitarismo es evidentemente pero porque esto y perdona porque esto les hace ganar votos es decir estamos en unas dinámicas que también lo hacen otros partidos creo que este llevar las cosas al extremo a la astracanada al decir cosas que en fin llaman mucho la atención por lo por lo burdas o por lo no sé extemporáneas que pueden llegar a ser al final lo que ocurre es que fideliza a los tuyos pero no favorece en absoluto el diálogo político si yo quiero llegar a hacer política política decía un compañero mío de UPyD era elegir entre dos cosas buenas para el pueblo porque nadie quiere nada malo o sea ni el PP quiere nada malo para Leganés ni tampoco lo que era Leganemos nadie quiere nada malo para sus ciudadanos pero elegir entre dos cosas buenas necesariamente y forzosamente pasa por diálogo por decir mira de lo que tú me propones me quedo con esto oye quédate tú con esto otro mío que creo que es muy bueno y es mejor que lo que tú dices y al final todas estas dinámicas de Twitter Facebook memes lo único que van es a polarizar a la sociedad y al final que cada uno solamente quiere escuchar al suyo y con esto al final nadie gana todos pierden yo creo que ahí te equivocas es decir eso de fidelizar a los suyos hay barbaridades y hay barbaridades tremendas y sangrantes a lo que decía antes Miguel Ángel fíjate los chiringuitos el chiringuito del Instituto de la Mujer Andalucía eran 42 millones de euros de presupuesto en los cuales solo invertían 1,2 millones en las mujeres víctimas de violencia de género 1,2 es decir ni el 10% que le ganes ha hecho esta empresa y nadie es indigna nadie es indigna yo sí porque siempre he dicho que hace falta recursos económicos materiales, humanos y de todo tipo para proteger a las mujeres que realmente son violentadas primera segunda decimos de censuras a Cristina Seguilan PSOE, Podemos e Izquierda Hundida les han le han le han boicoteado le han cesurado la presentación de su libro porque va a contar o va a decir lo que le dé la gana siglo XXI siglo XXI y hay censura para lo que no comulgan o no son del pensamiento único son diferentes a ellos por tanto lo que decía Javier le bloquea esta cuenta porque no interesará no dirá cuando ojo eh si algunos decimos mentira que nos querellen si algunos decimos mentira que nos pongan una demanda una denuncia y que vean lo que somos o lo que dejamos de decir y que un juez imparcial o no imparcial diga si ya no llevan razón primera y tercera y última estamos entrando en una dinámica muy peligrosa muy peligrosa porque solamente vale que digan los suyos es decir solamente vale lo que dicen los suyos y cualquiera que sale el pensamiento único es fascismo puro y duro y a mí no me interesa y menos a sus votantes pero entonces a lo que voy si ojo que si quieren controlar tanto todo hasta los medios de comunicación veremos a ver este medio que es independiente que trae a todo tipo de gente y que cada uno dice lo que da la gana veremos a ver lo que hay porque es más voy más allá todavía hay cosas que me indignan mucho más todavía una trama de corrupción de menores en centros tutelados por la comunidad en Baleares que llevan con denuncia de tres años y que dos veces dos veces PSOE y Podemos han boicoteado la investigación y nadie se vuelve a indignar es decir señalan la boca a esta gente los suyos señalan la boca con progresismo feminismo lo que tú quieras los niños hay que protegerles todo el mundo y luego vemos que durante tres años tres denuncias tres años denunciando que ha habido que no se protege entonces ojo con lo que estamos que aquí decir las verdades te boicotean decir las verdades te callan y decir las verdades como en mi caso no me callan porque al final así te va esa era la segunda parte que te forran expedientes sabes que tengo soy por desgracia tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado en la policía fíjate y en los cuales el contexto administrativo me da la razón después pero que de momento tanto BP como PSOE me ha puesto expedientes por decir verdades es decir por decir lo de los seres por decir lo de las escoltas por decir tal por decir al final al político de turno decir las cosas no le interesa es decir a mi director general de la policía no le interesa cosas que yo digo porque aun siendo verdad dice mala imagen policial y te la comes con patatas es decir son cosas diferentes quiero decir eso que estás diciendo quiero decir eso es cierto pero yo de lo que hablo es de una dinámica del insulto en redes sociales del bloqueo en redes sociales y de no favorecer el diálogo entre partidos políticos a ver yo creo en la democracia creo en este sistema creo que es muy mejorable pero sí que veo una clara deriva en lo que es la falta de diálogo político si venimos de una transición en la que como dije la otra semana se pusieron en la misma mesa la pasionaria Carrillo Fraga y Suárez como no vamos a ser capaces nosotros que creo que no estamos tan alejados los unos de los otros cuando digo nosotros hablo de que en una misma mesa se siente el partido popular con ciudadanos por ejemplo y con Vox o que se sienten juntos a hablar de pensiones no creo que ninguno de los partidos que ahora mismo hay en el congreso quiera que se quiten las pensiones que no les interesa habrá matices pero tendremos que ir a ello tendremos que dialogar yo sinceramente creo que estás un poco anticuado y crees en Alicia en el país de las maravillas y en los reyes magos primero de nuevo vuelvo a lo mismo a ver si nos enteramos el partido socialista es el partido más estalinista y totalitario de Occidente y todas estas cuestiones que vemos aquí no son más que la lógica que deriva de que estos tíos son unos totalitarios porque claro perdieron que me digas que estos quieren vamos a ver estos señores han sacado por ejemplo la ley de memoria histórica que es la ley del frente popular de los chequistas y de los asesinos que la sacó el señor Zapatero que se está forrando con los narcos y que pasa cuando llega el partido popular con todo el poder estatal autonómico y local durante 5 años que la deja igual pero bueno pero hay una cosa que quiero porque ya creo que no tenemos tiempo pero que esto si quiero decirlo que espera va usted a cambiar de tema no 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 a lo anterior lo que has dicho tú de ciudadanos yo es que le pediría que acabe pronto porque hay un tema que le quiero proponer de última hora que quiero que me aclare bueno vamos a ver el tema de ciudadanos el tema de ciudadanos es que no hay por donde coger vamos a ver dices tú lo que acabas de decir pero es que estos señores estos señores por ejemplo voy a poner dos ejemplitos si es que me da tiempo Begoñita Villacés que la han tenido que hacer vicealcaldesa porque si no hubiera votado a Carmena bien esta señora hace poco tuvo un encontronazo con vos porque vos le decía que los presupuestos había que bajarlos y Begoñita le dijo miren ustedes yo los he revisado 50 veces y no se puede rebajar nada vamos a ver Begoñita pero como tienes la desvergüenza de decir eso vamos a ver Madrid es la única capital de Occidente donde todos 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 empezando por ti que fuiste la primera en pedirlo tienen coche con chofer chofer que cuesta 40.000 euros cada uno a ver Begoñita no se puede quitar eso tú sabes que el alcalde de Nueva York por ejemplo Bloomberg y luego después cuando han llegado a la Comunidad de Madrid la condición sine qua para apoyar a Ayuso en vez de a Fray Gabilondo es que tenían que crearles para ellos para sus enchufados cuatro consejerías más lo de estos tíos es de vergüenza y lo que acabas de decir lo que acabas de decir que sucedía en Andalucía lo sucedía porque ellos Roberto me interesa mucho más que aparte esto es abrupto me interesa de usted me interesa algo muchísimo más yo sé que usted para según qué cosas tiene información privilegiada quiero que me confirme si es verdad o no o si puede hasta algún punto ese coronavirus que en China ha causado ya varios muertos que preocupa tanto ya en muchos países que está causando infecciones que se contagia a través del aire ese coronavirus es cierto que puede proceder de algún escape de alguna factoría militar vamos a ver el sábado en el programa del mundo al rojo con la información más o menos que tenía metí la pata hasta dentro porque dije que era una cosa poco importante que no parecía muy mortífero y que los chinos iban a poder arreglarlo pero luego usted ha recibido información de primera mano de primera mano de un amigo norteamericano que está mucho en el asunto señoras y señores al parecer según este amigo mío que luego después si os digo a todos un poco de dónde procede esta persona me ha dicho que primero este coronavirus es un producto que había desarrollado una fábrica de armas biológicas china y que se les había ido la mano es decir no que la hayan hecho adrede sino pero que no procede de animales es armamento químico punto uno punto dos están desbordados los chinos tan desbordados que han pedido ayuda a Estados Unidos a los mismos que en Estados Unidos se dedican a la fabricación y a la contención de armas biológicas para que les envíen médicos y les envíen medios porque no son capaces de detener la expansión de este virus químico hecho como arma biológica el tema ya es gravísimo y de hecho hoy la bolsa americana se ha pegado un estacazo de colores debido precisamente a que se debe haber filtrado que el tema va muy en serio no sé vamos no sé estoy seguro que Estados Unidos le va a prestar toda la ayuda que puedan al gobierno chino en todas razones porque en Davos dijo dijo el tío Donald que amaba a Xiaoping de todas maneras también les digo que si lo hacen no lo van a comentar porque lo que le faltaba lo que faltaba es que se trasladara a la prensa de una manera oficial que han pedido ayuda porque ellos no pueden con el virus a los Estados Unidos y que Estados Unidos se la ha dado así que creo que le darán la ayuda toda la ayuda que necesiten en todas razones porque les interesa a ellos también ya vean lo que está pasando con la bolsa americana pero que sepan ustedes que esto ha sido un fallo de una fábrica de armamento biológico no tiene nada que ver con un mercado ni los perros que estaban allí ni las vacas ni las gallinas bueno pues lleven cuidado de todos modos que es una enfermedad que ha causado yo creo que llevamos por 80 muertos puede ser 80 muertos y 2000 y pico afectados o sea que nada un tema realmente preocupante con ello vamos finalizando que se nos acaba el tiempo don Roberto Centeno muchas gracias por aportarnos esta información seguiremos muy pendientes a ver que otros datos conocemos al respecto gracias Alfredo Perdiguero un día más por habernos acompañado encantado un placer muchas gracias Miguel Ángel Recuenco estaremos pendientes de esos chiringuitos que tienen ahí algunos por leganés a ver que pasa y José Francisco Sigüenza muchas gracias por estar un día más con nosotros nos vamos pero ustedes no se van a ver lejos que les dejamos con la película esta noche tenemos Fist símbolo de fuerza un drama protagonizado por Sylvester Stallone que encarna las peripecias de Johnny un trabajador diligente servicial que persigue como todo su sueño americano lo que pasa que después de tantos y tantos años de injusticias laborales de malas condiciones y de pasarlo mal en el trabajo decide un buen día liderar toda una campaña para sindicar a los trabajadores de la fábrica ¿qué pasa? la compañía responderá con amenazas con violencia y hasta con muertos eso llevará a Johnny a tener que olvidarse de sus principios y recurre incluso a las gentes del AMPA y del crimen organizado para defender sus derechos que disfruten ustedes de la película nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables y en Los Intocables